Y definitivamente debemos reconocer el fenómeno que se está dando con esta nueva tarjeta de media, la RTX 4070 Ti, señores, que está acabando en venta, se está destruyendo, señores, a toda la línea de MD, a lo que realmente no debería ocurrir, pero se está dando, señores, y aquí en este video te voy a informar qué está ocurriendo, te vamos a ver el contexto, qué está ocurriendo y por qué hay este hype con esta nueva RTX 4070 Ti, así que como siempre, sin mucho bulto, comencemos. A pesar de que la RTX 4070 Ti ha recibido malas críticas, la última GPU de Nvidia parece estar funcionando muy bien, como te dije, en términos de cifras de ventas, al menos en lo que respecta al mercado europeo, y según las cifras de ventas recientes publicadas, Nvidia ha logrado vender una gran cantidad de GPUs RTX 4070 Ti, y ha derrotado sin esfuerzo a su mayor rival de AMD, A pesar de que esta AMD RX 7900 XT tiene mejor valor, independientemente como tú lo veas, la RTX 4070 Ti parece ser, señores, la reina de todas las nuevas tarjetas gráficas que han salido en el 2023, por lo menos hasta este momento. Estos datos provienen de Tech Epiphany en Twitter, quien estuvo hablando sobre las ventas de tarjetas gráficas de AMD, de Intel, de Nvidia, en un minorista alemán, Mint Factory, y estos números no se limitan solamente a la RTX 4070 Ti, sino a otras tarjetas de Nvidia también, que se están vendiendo bastante bien, como la siempre popular, la RTX 3060, así como las RTX 4080, la 4090, basadas en Love Lens, pero esta nueva GPU de Nvidia, la 4070 Ti, señores, está superando a todas, por una cantidad significativa de ventas. En la tercera semana de Enero, Mint Factory ha registrado 545 ventas de esta RTX 4070 Ti, y también vemos en el Podium, en el Top, estas RTX 3060 con 485 unidades vendidas, y la AMD Radeon RX 6700 XT tiene 410 unidades vendidas, y debes también tener pendiente, fiera, que esta generación de tarjetas gráficas recién comienza en este popular segmento gama media, por lo que no debe extrañar que también en esta lista veas tarjetas de última generación más baratas, como la RTX 3060 Ti y la RX 6600. Mira, y las cosas se ponen bastante interesantes, a medida que vamos avanzando en la lista, y vimos tarjetas RDNA3 de AMD, que tardan un tiempo en aparecer, y una vez que aparecen, aparecen en pequeñas cantidades, cosas como vemos la RX 7900 XTX, solamente ha vendido 300 unidades, y la RX 7900 XT, que es más barata, pero tú sabes que tiene peor valor, solamente ha reunido 200 unidades vendidas. Por otro lado, Intel aún no tiene una GPU que pueda competir en esta generación, y es posible que tarde un poco más de tiempo para ver una que pueda entrar a esta carrera de GPUs, por lo que los únicos números que podemos tomar en cuenta son los nuevos de ARK Archemist, por ejemplo, el ARK A380 y el ARK A700, han vendido combinados solamente 20 unidades, señores, lo cual es una cifra triste, pero realmente no es algo inesperado. Y por supuesto, fiera, estos números son una muestra muy pequeña, que no es necesariamente indicativa de la situación del mercado mundial, pero vamos a suponer que el resto del mundo haga lo mismo. Parece haber algunas razones importantes para esta tendencia, por ejemplo, la gama RDNA3 de AMD ahora mismo es buena, realmente el precio de la RX 7900 XT la convierte en una elección poco probable, dado que es mucho peor que la RX 7900 XT X Insignia. Cuando se lanzó, ustedes saben, este dúo, realmente esta RX 7900 XT estaba condenada a no vender, porque la diferencia entre una y otra, realmente de 100 dólares, realmente la RX 7900 XT X es una mejor elección en términos de calidad-precio. Sin embargo, cuando vemos el lanzamiento de la RTX 4070 Ti, vemos que aquí tuvo la oportunidad de cambiar las cosas para AMD, dado que Nvidia le hizo un favor a AMD, no sé si ustedes se dieron cuenta, con la comparación de la RTX 4070 Ti con la RX 7900 XT, vemos que la tarjeta de Nvidia es en realidad más lenta que la contraparte de AMD, lo que podría darle una oportunidad a esta GPU de AMD realmente para poderse vender más, pero desafortunadamente este no parece ser el caso. Y podemos ver que la lealtad a la marca ciertamente juega un papel, señores, Nvidia controla la gran mayoría del mercado y muchas personas continúan comprando GPUs de Nvidia en lugar de probar las tarjetas de AMD, señores, porque sus tarjetas anteriores hicieron un buen trabajo, hay que reconocerlo, pero realmente no se siente así la necesidad del salto. Del mismo modo, AMD a menudo tiene una mala reputación, señores, por los drivers que vienen con errores, esta afirmación realmente está un poco desactualizada, pero señores, es algo que todavía está ahí y ustedes saben que hubieron unos rumores de que este tema de drivers estaban quemando algunas tarjetas, entonces la gente también se siente un poquito aquí temerosa a dar este salto a las GPUs de AMD. Y algo importante señalar, y es que el precio ofrecido por MindFactory también funciona a favor de Nvidia, dado que es más barato que la RX 7900 XTX y la RX 7900 XT. Ustedes saben que este no es el precio, o no es el caso muchas veces en Estados Unidos, dado que el precio, ustedes saben que puedes encontrar una RTX 4070 Ti hasta en $1,000 y por ahí, pero el precio de lista supuestamente es de $100 más barato que el de la RX 7900 XT. Si bien es cierto, la RTX 4070 Ti es más lenta que ambas opciones o tarjetas de AMD, esta RTX 4070 Ti te ofrece acceso a DLSS 3, que históricamente te ofrece un mejor Ray Tracing, aunque hemos visto pruebas donde están a la par, pero aún así, señores, esto es suficiente para que los jugadores la elijan sobre las opciones de AMD, incluso si estos márgenes de rendimientos son muy estrechos. Y como te digo, no importa el motivo, la parte realmente interesante aquí es que las tarjetas de la generación anterior continúan dominando las listas de ventas, y esto muestra cuánto pide el mercado tarjetas de gama media más asequibles, tal vez cuando Nvidia lance la RTX 4060 o la RTX 4070 en algún momento en el futuro, y podamos ver con suerte algunas tarjetas de AMD que realmente estén a la par, podemos ver cómo se irán moviendo en estas listas, estas tarjetas ya del pasado, la RTX 3060 y la RX 6700 XT. Y como siempre me gustaría saber tus impresiones sobre este comportamiento, realmente esta RTX 4070 Ti es muy buena, y realmente hemos hecho algunos videos sobre este tema, destacando realmente cómo podrías aprovecharla, y realmente señores, es algo que es interesante, realmente Nvidia ha ofrecido muchas herramientas, AMD lo ha hecho bien señores, pero que aún le falta en términos de software, algunas cosas realmente para mí, como creador de contenido, y en términos de gaming también entiendo que Nvidia ha madurado bastante, el partnership que han hecho con los software realmente, y los videojuegos, realmente le ha dado una gran ventaja en el mercado, y aunque AMD lo ha hecho bastante bien, le falta señores, no pueden darse el lujo de fallar, en términos de un tema de drivers, eso es algo que deberían de ya ir dejando atrás, y continuar avanzando en estos términos, pero déjame saber tus impresiones aquí debajo en los comentarios, y si este video te ha sido útil, déjame un like y suscríbete al Club Gaming Antec, para más contenido como este, así que ya tú sabes, este es el Club Gaming Antec, yo soy el Sensei y me despido, nos vemos en la próxima. Chao, chao.